Bien, pues llegó el momento en el cual, ya había varios programas, pero dicen ustedes, y a ver, una emergencia, una causa de fuerza mayor, ¿cómo tengo un problema inminente? Recuerden, los problemas no es de que los busques, muchos de ellos son atraídos por la ley de la redundancia, por la ley de la reciprocidad, que un día les voy a hablar de esto. ¿Qué significa? Tu actitud no ha sido buena, mal hijo, mala hija, desobedeces, el trabajo que haces, no estás satisfecho, estudiaste otra cosa, a veces hay un estado como de apatía, abulia, insatisfacción plena, ¿qué esperas de la vida? Cuando todo el tiempo, pues no tengo el interés, no me entusiasmo, no admiro, no halago, no agradezco, y el problema se está acumulando, es como una avalancha, ¿no? Una luz que va cayendo desde la cima y va llevándose a pueblos enteros, como eso sucedería cuando tú tienes ese problema y no sabes cómo evocarlo. Entonces, rápidamente, la oración, así yo a mi manera la puedo decir, dices, en el nombre de la magna y victoriosa presencia, invoco al Cristo interno, para que con su coraza, incluso este es muy milagroso, con la coraza o la espada milagrosa del Arcángel Miguel, corte, 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 porque he que sí lo tres veces, corte, 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 ¿cuál es? Es que es ligadura que me una al negativo. Ven y libértame. Incluso una que me sé muy buena, dices, Arcángel Miguel al frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y entonces lo que tú estás haciendo es invocar a las, digamos, a las orientaciones, a todas las posiciones cardinales, para que este ángel te proteja. Él le tiene sus problemas, pero bueno, cada sí no tiene el suyo. A ver si me da tiempo de decirlos. A ver si acuérdate que era Samael, y Tauro era Jamaviel, Géminis y Rafael y Cáncer, pues puedes invocar para tener el problema de Gabriel, y Leo Miguel, y Virgo Jamaliel, y Libra Uriel, y Escorpión Samael, y Sagitario Sachariel, y Janael para Capri, y Casiel para Acuario, y Sadiquiel para Pisces. El caso es que, si dices nombre, son muchos nombres, simplemente que digas, Metatrones, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, detienes, créanme, inminentemente un problema, porque el problema es, ya sentí, en tu inseguridad, en tu apatía, y en tu necesidad de darle importancia a los demás. El ego es tan grande, comprendan, por eso hay un curso de milagros, el ego es tan grande, que ese problema, te está carcomiendo tu ser, y obviamente, cuando ni invocas a Miguel Arcángel, ni invocas a Jesús, ni a nadie que tú quieras, lo que haces, es que es una puerta abierta, en donde estás permitiendo, que todo ese fluvio de energía negativa, esté dentro de ti, y obviamente, por ende, pues todos estos problemas, tienen un límite, y el límite que sucede, pues accidentes, enfermedades, problemas, caídas, perdas, parientes, empleos, y luego te dices, ay no, que haber hecho mal, no, que haber hecho mal, tu actitud, tu actitud negativa, que todo el tiempo, o no Robert, todo el tiempo, estamos pensando a lo malo, en vez de concentrarte en un trabajo, en concentrarte en algo enaltecido, y eso es lo que te va a permitir, cubrir, enaltecer, y tener una muralla de protección, alrededor tuyo, y vámonos al ritual, no se lo pierdan.